¡Venga! ¡Májale! ¡Venga a ser el baile amigo! ¡Bájense pues tres! ¡Olvídense de los problemas! ¡Con qué gusto de volverte a ver! ¡Al lugar que no dejes salir! ¡Con qué gusto de volverte a encontrar! ¡Tan bonito, no hay que estar gobiando! ¡Aquel día en que tú te marcaste! ¡Me quedé todo y triste en el baile! ¡Esperando encontrar el motivo! ¡Del enojo que había querido! ¡Y así fueron pasando los días! ¡Las hermanas! ¡Yo ya sé tenderte! ¡Que me vuelvo a pillar en tu corazón! ¡Y me siento feliz al besarte! ¡O qué gusto de volverte a ver! ¡Saludarte a este taller! ¡O qué gusto de volverte a encontrar! ¡Tan bonito, no hay que estar gobiando! ¡O qué gusto de volverte a ver! ¡Saludarte a este taller! ¡O qué gusto de volverte a encontrar! ¡Tan bonito, no hay que estar gobiando! ¡Ese es cierto! ¡Májale, Raperita! ¡Que ya va a cantar también! ¡Venga a ver este programa! ¡Venga a ver este programa! ¡Ya te viste! ¡Volví al patio muchas veces! ¡Día a día asignado para hacer la mochada! ¡Cuando de necesidad de escucharte, no hay que estar gobiando! ¡No hay que volverme a ver este taller! ¡Y volverte a estar! ¡Qué bueno! ¡O qué gusto de volverte a ver! ¡Saludarte a este taller! ¡Que ya está bien! ¡O qué gusto de volverte a encontrar! ¡Tan bonito, no hay que estar gobiando! ¡O qué gusto de volverte a ver! ¡Anda de triste, no hay que estar gobiando! ¡Volví al patio! ¡Gracias, V gente!amisá ¡O qué gusto de volverte a ver! ¡Caxiá! ¡Varte! ¡Suscríbete al canal!